Dos plaquitas, ahí está. Gobierno reactiva reforma provisional. Anoche mismo, anuncia indicaciones y plantea una nueva distribución del 6%. La propuesta considera 3 puntos a un seguro social y 2 puntos a cotización individual y 1 a un nuevo sistema para impulsar el empleo formal femenino. Respondió la UDI. Respondió la UDI y le voy a preguntar a Guillermo Ramírez de entrada. Los votos no van a estar disponibles. UDI pide modificar reforma tributaria y pensiones. Sobre el triunfo de la Encontra, la secretaria del partido María José Hoffman reconoció que deberán asumir la derrota con humildad. Guillermo Ramírez. Este es uno de los resultados, o sea, de los efectos de que haya ganado el Encontra. Porque el gobierno se siente... Pero, Guillermo, le quiero hacer una pregunta sobre eso. Espérate, si no es eso. Yo te voy a explicar por qué. Le quiero hacer una pregunta sobre eso. Sí, dale. En su sector, o en este sector, se quiso plebiscitar al presidente y su gobierno. Bueno, y ellos, si los plebiscitaron... Pero no resultó. No, pues no resultó, porque los otros aparecieron ahí. Está bien, pero hoy día... Se están pasando la cuenta. La cadencia... Oye, Gonzalo, si la misma encuesta, la encuesta que más le ha chutado al resultado, que es la cadencia, muestra que el presidente tiene un 29% de aprobación, así que claramente nuestro objetivo no resultó. Ahora, pero eso no quita que el gobierno ire esté sobreinterpretando el triunfo al Encontra y, en el fondo, esté volviendo a la carga sin ceder. ¿Por qué es el punto? Mira, te lo voy a poner en estos términos. Nosotros queremos llegar a un acuerdo en pensiones. Creemos que hay espacio para mejorarlas. Creemos que se puede corregir el sistema AFP. Le hemos dicho al gobierno que el gobierno propone cambiar la forma en que cobra. Le hemos dicho que sí. Separar la industria. Lo hemos dicho que estamos disponibles a ciertas fórmulas. Aumentar la PGU. Por supuesto que sí. O sea, nosotros hemos cedido lo que el gobierno ha ido proponiendo, pero no abusen de nuestro sentido de responsabilidad, pidiéndonos que entreguemos puntos de cotización a reparto. Porque lo que los tineros quieren es que esa plata vaya a sus cuentas de orden y que sea heredable. Entonces, hoy día la ministra lo que hace es no ceder en nada. Estamos hace cuatro o cinco meses con este anuncio de que son dos puntos para cotización individual. Pero explícale a toda la gente, porque tú estás metido en la política adentro, digamos, trabajando en el día a día. Explícale a la gente que no está escuchando en este momento, que no saben tanto como tú, porque no están metidos en el Parlamento, no están en el cotidiano de la política. Explícale entonces que esto efectivamente es una tirada que hace el gobierno. Y yo me imagino que sobre eso ustedes después negocian y conversan, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, por supuesto que sí. Entonces, explica eso. Sí, sí, es verdad. Porque sé qué pasa, pasar al punto nomás. Si no caemos lo que estamos hablando, comienzo la conversa. Estamos hablando de cosas que para la gente son totalmente ajenas y sienten que la política está en el planeta Marte. Lo que pasa, Cristian, es que ellos vuelven a la carga con una propuesta en que no ceden ni un centímetro, en circunstancias que las conversaciones que hemos tenido con el gobierno sí hemos cedido. Esto es similar a la propuesta del presidente Piñera, ¿no, Guille? Pero me parece que si va a partir del ideologismo, de decir, no, todo tiene que ir absolutamente todo a capitalización individual. Yo lo que sí. Es bueno, pero eso es una visión ideológica de cómo es un sistema pensable. Lo que estamos haciendo... No, no sabe si es la mayoría de los chilenos. Todas las encuestas han dicho otras cosas. Si decimos, esto es equilibrado, esto dice una parte de esto, una parte de esto. Tomás, Tomás, mira, yo creo que no es bueno ni una ni otra cosa. No es bueno que el gobierno esto lo anuncie por la prensa antes de dialogar políticamente, como tampoco es bueno que la UDI antes de dialogar diga que sus votos no están disponibles. Yo creo que ambas cosas son malas. Quiero terminar porque yo sé que estamos en la hora, pero quiero darle las gracias al presidente también por algo. Vamos a tener doble día, Chiloé. Y eso se lo agradecemos al presidente porque es muy necesario. Eso es muy importante. Aquí lo tocamos en su momento para todo Chile. Es una obra para todo Chile. El puente más moderno de Latinoamérica, con una doble vía, de Chacao hasta Pargua, se anunció la semana pasada. Así que se agradece al presidente y a la ministra. Tomás, te respondo. Solo quiero un tema porque es pendiente. Yo al principio de este programa dije que el gobierno había sido triunfador y que le había dado un aire. Esta es una demostración. El gobierno vuelve con una idea muy parecida a lo que ya había planteado. Y yo creo que la visión ideológica aquí hay gente que se tiene que hacer cargo. Yo le pregunto a Rojo Eduard, a Iván Poduje y a Teresa Marinovich, ¿qué opinan de esto? Cuando uno pierde las elecciones, uno tiene que estar dispuesto a que quien gana imponga su visión y su agenda. Y está muy bien, el gobierno está imponiendo su agenda nada más. Tomás de Reventería. Está gobernando. Tomás de Reventería. No, yo lo que digo es que acá tratemos de llegar a una visión común, que es lo que esperan. Pero cuando parten de la base diciendo... Concuerdo que esto no se hace por la prensa, pero cuando parten de la base diciendo... Los votos no van a estar disponibles, sino absolutamente lo que yo quiero. Patético tu show. Patético tu show. Patético tu show le está diciendo el abuelo a Tomás de Reventería. Muchachos, tengo que despedir el programa del día de hoy, lunes 18, post-elecciones. Muchas gracias Fidel, Leporati, muchas gracias Tomás, abuelo, muchas gracias. Pancho, Mervia, Lemparte, Guillem, muchas gracias a todos. A los chicos que nos están inscribiendo en el chat, muchachos, seguimos hasta el 15 de enero. Relájense de ahí, tomamos vacaciones, descansamos un poquito y volvemos en marzo. Así que ya lo saben, sin filtro para rato. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Que estén bien, chau.